Una nueva esperanza empieza a vivir, a nacer, me hablas del amor y casi sin darme cuenta mi corazón empieza a entusiasmarse y a comprender lo que es vivir. Tú aludas mi camino con tus palabras, no serías jamás devorada. Tú aludas mi camino juntos, me brindas tu amistad, me guapo la alegría y la paz. Bendecido día mis queridos hermanos, como cada día les saluda Nubia Celis, misionera de la Fraternidad Verbum Dei. Hoy meditamos Juan, capítulo 1, del 45 al 51. En el fondo, todos nos parecemos y buscamos lo mismo, ser felices. Todos somos como Natanael y vamos por la vida rastreando caminos, probando de todo, luchando por tener un buen futuro. ¿Quién no aspira a su bienestar y al de su familia? ¿Quién renunciaría a su propia felicidad? Jesús es el mejor conocedor de nuestras búsquedas, pero también es quien mejor nos puede ayudar a encontrar nuestras respuestas. Dios no puso en nuestro corazón sueños inalcanzables. Si soñamos y deseamos la felicidad, es porque Él mismo nos creó para metas grandes. La clave es encontrar el camino y seguirlo. Esa fue la alegría de Felipe. Por eso dijo, Después de una larga espera, Felipe encontró la respuesta. Por fin tenía delante a su maestro, al Mesías, un hombre sencillo, que hablaba su propio idioma y que era sensible a la necesidad de su pueblo. Felipe estaba tan convencido de ello, que no tardó en decírselo a Natanael. Pero Natanael dudó al ver que se trataba de un hombre de pueblo. ¿Cómo podría alguien así traer la paz a Israel? ¿Acaso Dios podría manifestarse a través del hijo de un carpintero? Por eso Jesús le salió al paso dándole prueba de su sabiduría y poder. Y le dijo, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Qué hermoso es saber que a pesar de nuestras dudas, Jesús tiene sus formas para llegar a nosotros y convencernos de su amor. Yo lo he visto en tanta gente y en mi propia vida, cuando buscaba de un lado a otro un amor, una felicidad que fuera eterna, algo que diera respuesta a mi corazón y al mundo. En ese momento, que no fue casualidad ninguna, Jesús se atravesó por mi camino. Somos muchos los que, como Natanael, somos vistos y llamados por Jesús. Solo está esperando a un Felipe que les anuncie y que les diga, hemos encontrado. No hay alegría que se pueda comparar con la experiencia de que tu vida sirva para que otros se encuentren con el amor de Jesús. Puedes llegar a tiempo a la vida de alguien que se hunde en el aburrimiento o que ya no tiene razones para seguir. Puedes aliviar a alguien solo con una palabra o ayudar a que una persona crea en sí misma o incluso a que haga algo por los demás. Ojalá que nuestra misión sea como la de Felipe, que podamos decir a la gente, lo hemos encontrado, ven y verás, y que provoquemos el encuentro de Jesús con muchos, ahí desde donde estás y con lo que Dios te haga entender, hablando, callando, rezando, predicando, sirviendo, de tantas formas. Puedes hoy no solo ser feliz, sino ayudar a que otros sean felices. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.